Para ti, que quieres aprender una oración para que tu ser especial se desespere por volver a ti, este es tu video. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. Piensa con claridad en tu deseo y escríbelo en los comentarios para reforzar tu petición. Iniciamos al instante. Poderoso niño del cacahuatito, por tu poder y por la magia que tienes en el amor, vengo ahora mismo detrás tuyo, para que me ayudes a desesperar a mi ser amado y que éste vuelva a mí. Que venga arrastrándose y totalmente lleno de amor. Deseo que vuelva a pedirme estar de nuevo juntos y de manera permanente. Niño, concédeme el inmenso poder de hacer que mi ser amado me ame diariamente más y más, de una forma indescriptible e inmensa. Ayúdale a olvidar y a dejar atrás a otras personas por las cuales pueda sentir interés. Te pido que sólo yo pueda estar en su cabeza y que me ame como a nadie ama, que no me pueda sacar de su mente ni de su corazón. Y que cada que se levante quiera venir corriendo a mi lado, completamente dispuesto a amarme y entregarse a mí de cuerpo, mente, alma y corazón, que quiera volver a vivir junto a mí experiencias y vivencias llenas de felicidad. Aleja también a mi ser amado de toda aquella persona que lo pretenda o lo busca en este momento, para que así sólo desee estar a mi lado y sólo tenga la certeza de que seré yo la persona que le acompañará por el resto de sus días. Te pido y te suplico que llegue a mí completamente doblegado y dispuesto a entregarme su amor y a darme todo lo que anteriormente no me había dado. Te pido, niño de cacahuatito, que olvide y que saque de su mente a otras personas que estén intentando ganar su amor. Y tenga siempre en su mente mi imagen, que en todo momento quiera y desee estar junto a mí, que ahora mismo, donde esté y con quien esté, me busque, ya que su pensamiento sólo está dirigido hacia mí, que se desespere por volver a mi lado y que sienta celos cuando vea que alguien se acerca a mí y me pretende, que sólo quiera acostarse a mi lado y soñar conmigo, que cuando despierte, piense en mí y que venga corriendo a buscarme, sólo deseando estar a mi lado, que quiera sentir mi olor y tocar mi cuerpo, que quiera abrazarme, protegerme, besarme y cuidarme, que me ame las 24 horas del día, todos los días, para que así, a medida que pase el tiempo, nuestro amor sea más fuerte y duradero. Te ruego, poderoso niño, que mi ser amado sienta placer de estar conmigo y no quiera volverse a alejar de mi lado. Que sienta paz y esté completamente dispuesto a entregarme sus días, sus horas y toda su atención. Y gracias a ti, así será. Realiza esta grandiosa oración durante siete días consecutivos y escribe en los comentarios. Niño de Cacahuatito, concede mi petición. Nos encontramos pronto.